Ahora vamos a voltear la mirada hacia la situación de precaución pandémica en Estados Unidos y es que los centros para el control y prevención de enfermedades han dado a conocer en el día de hoy las nuevas guías que recomiendan para la reincorporación de los alumnos de educación primaria. Y secundaria parcialmente a las aulas dentro de los salones de manera presencial. Esto sin duda da un paso adelante hacia lo que puede ser el reencuentro de nosotros como sociedad hacia esa normalidad a la cual tanto queremos abrazar y volver. Sobre todo para reordenar el sistema educativo estadounidense. Hay estudios importantes que desde Washington encienden las alertas en relación al efecto de impacto negativo dentro del proceso de aprendizaje de los muchachos, de los jóvenes, que ha disminuido. Incluso hay quienes afirman que esto puede llevar hacia una pérdida de una generación completa si no se toman los correctivos a tiempo. De inmediato nos conectamos con un amigo de esta casa, se trata del doctor Rafael Gottenger, él es médico y presidente de Bama. Doctor, ¿de qué se trata lo que puede ser esta motivación que nos puede emocionar mucho? Pero hay que tomarla quizás con mucha precaución. Que vuelvan los muchachos a las aulas. Sí, es importante, pero tienen que tener cuidado, ¿cierto? Sí, nuevamente lo que hemos hablado cada vez que nos reunimos es seguir las precauciones correctas. Inclusive si aparecen muchachos con síntomas, la cuarentena, el uso de la máscara, el uso de la distancia social. Muchos sistemas inclusive adoptan un sistema híbrido donde no todos los muchachos regresan en un momento, sino que algunos sí y otros no y se alternan, pero sí es importante que se abran las escuelas y siguiendo las reglas nuevas que se están estableciendo. Doctor, para entender un poco también lo que ha sido la experiencia muy puntual sobre estudios que han publicado los CDC, ellos informan que han demostrado de manera científica, porque si algo han insistido durante las últimas semanas es que cuentan con la data que sustenta este tipo de anuncios. Y es que entre los seis pies que inicialmente recomendaban para el reinicio de clases y los tres pies que ahora afirman que es seguro, insisten que no hay diferencia y que todo va a depender incluso de la incidencia de contagio que pueda haber en la comunidad donde resida esa institución educativa. Es decir, que por mucho que se quiera sugerir una instrucción general, va a depender de lo que ocurra en cada comunidad. Sabemos muy bien lo que es el drop, la gotica que transmite el virus y se sabe que esta distancia de seis pies no es algo que científicamente se había conocido cuando comenzó la pandemia. De hecho, hay reportes que esto fue algo que se estableció cuando la famosa gripe española, donde se establecieron los seis pies y esto fue lo que se adoptó ahorita. Y mientras más conocemos la transmisión del virus, más hemos aprendido, entonces se puede quizás reducir la distancia. Sin embargo, si esto produce un aumento de la incidencia, evidentemente vamos a tener que ir a una distancia mucho más grande, cuatro, cinco o seis pies de vuelta. Y por eso se está diciendo que de acuerdo a lo que pase, después de que los niños se reincorporen, se irán estableciendo nuevas medidas de acuerdo a cómo se vea el progreso del regreso a clase y la contaminación dentro de la clase. Doctor, hay instrucciones, tanto del condado como de algunas ciudades acá en el sur de Florida, sobre la retoma de sanciones a las personas que no obedezcan las recomendaciones de portar mascarilla. Esto lo hacen en función del levantamiento de medidas por parte de la gobernación. Esto aquí me hace proyectar un poco lo que está sucediendo también en California. California, vimos esta semana y en otras localidades, por ejemplo, en Texas, quiero puntualizar acá, vimos cómo en Texas y en Mississippi se levantaron las medidas de obligatoriedad para el porte de la mascarilla, tapabocas, así como también el acercamiento con las personas en los lugares. Sin embargo, vimos cómo fue arrestada una mujer en una entidad bancaria en Texas, a pesar de que existe esta orden de que no es obligatorio, porque la mujer no llevaba dentro del banco una mascarilla colocada. Es decir, que todo va a ser entonces a discreción, tanto individual como de las autoridades locales. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe privar? ¿La prudencia? Yo pienso que la prudencia es importante. Yo pienso que es sabido que el uso de la máscara ayuda. Si las regulaciones van cambiando, es importante tener medidas de cómo prevenir la transmisión y la máscara sigue siendo un sistema. Sin embargo, también hay que entender que tú no puedes tener encerrado un país completo sin poder producir. Yo pienso que lo que se está buscando es un balance entre las empresas y los consumidores. Entonces, un exceso es malo, pero un no control es malo y tiene que haber un punto intermedio donde se puede ayudar a usar la máscara, pero tampoco puedes agarrar y de una mujer va a la presa porque no lo usa. Quizá simplemente sea una medida de una multa o simplemente te puedo decir, mira, no estés en mi local, pero sí es importante el uso de la máscara a la distancia. Eso no ha cambiado. De hecho, la gente vacunada se recomienda también usar la máscara. Hasta que no estamos en control completo de la pandemia, las medidas siguen muy vigentes y muy actualizadas. Los viajes, doctor, y sobre todo la situación de movilización que se ha visto acá en el sur de Florida. Miami Beach ha sido un lugar en el que se ha enfocado la atención de los medios, al menos en el condado de Miami-Dade, por la cantidad de turistas, la cantidad de arrestos y la cantidad de concentración, toda esta presencia masiva de personas. ¿Puede voltear un poco las estadísticas que hasta los momentos son favorables? De hecho, ya lo estamos viendo. Estamos viendo un aumento poco a poco de la incidencia de casos de personas infectadas y se está esperando ver el impacto de esta masiva participación de los turistas en la playa en las próximas tres semanas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando fue diciembre, vimos el efecto a las tres semanas. Después carnaval, vimos el efecto. Y ahorita se espera el efecto de spin break. Eso es algo que está ya probado estadísticamente. Lógicamente, hay mucha más gente que se ha enfermado, mucha más gente hoy en día que tiene la vacuna y esto ayuda un poquito a controlar. Pero eso no quita que hasta que no tengamos el virus eliminado o totalmente controlado, hay que seguir cuidándose, hay que seguir usando la prevención y el uso o el abuso de ir a las playas y no tener cuidado refleja un aumento de la contaminación que se refleja a las próximas tres semanas después. De acuerdo a lo que puede ser su proyección, su recomendación, tanto profesional como personal, doctor, le quiero pedir un consejo, pero para la próxima parte, porque me acaba de indicar producción que tenemos que hacer pausa y es cuándo posiblemente podremos volver a encontrarnos con una presentación de la próxima normalidad. No va a ser la misma, lo más cercano que vamos a tener. Hay algunas voces que aceleran el paso y dicen que va más allá, más rápido de lo que se estimaba en estos primeros 100 días de gobierno de la presidencia de Joe Biden. ¿Qué tal es la evaluación de acuerdo a su perspectiva? Estamos conectados por la vía digital con Rafael Goten, y el médico se encuentra con nosotros conectados, dándonos esos consejos para toda nuestra comunidad en relación a la situación de posible incremento de contagio por COVID-19 y cuáles son las sugerencias que hay que asumir en los próximos días, en las próximas semanas. Nos aparten, ya volvemos.